Pues como verán, pues ya no se puede habitar aquí. Si nosotros tomamos la decisión, digo, sería una mala decisión regresar y sabiendo que está el riesgo todavía, pues ya no. Sobre esta misma colina desgajada, había otras 80 casas que hoy están derrumbadas o afectadas, como la de Viridiana, que lleva ocho días sin volver a casa. Dice que ninguna autoridad se ha acercado para remover las rocas, escombros y lodo. Temen que con las lluvias se caiga una antena cercana. Aquí había muro, todo esto tenía muro y aquí estaba pavimentado. Todo se lo llevó el deslave. Yo pues no alcanzé a sacar nada más, mis puros papeles. No nos han dicho nada, si nos van a acomodar en un lado. Gracias. 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 Gracias.